La leucocis bovina es una enfermedad viral que afecta al ganado bovino exclusivamente y que provoca cáncer en algunos de los animales infectados. La leucocis bovina no tiene actualmente ninguna manera de ser controlada, o sea, no hay estrategia de vacuna ni tratada, no hay tratamiento. La idea fue desarrollar una vacuna usando una cepa viral modificada genéticamente que esté atenuada, o sea, que permita que el animal esté protegido contra la cepa de campo, pero a la vez tenga una respuesta inmune que sea similar a la respuesta natural para no infectarse justamente con la cepa circulante. El desarrollo este llevó muchos años, empezamos en 2008, porque es un microorganismo que tiene una modificación en su estructura genética, o sea, que mereció una regulación por parte de la Oficina de Biotecnología y de Conavia, que es un ente regulador nacional, y necesitamos progresar en varios ensayos experimentales hasta llegar al momento actual en el que logramos finalmente la liberación para uso comercial que nos permite usar esta cepa modificada genéticamente en la formulación de un producto que finalmente pueda ser utilizado en el ganado. Esta vacuna que está pronto a licenciarse nos permitiría tener un programa de control sobre una enfermedad que tiene un alto impacto en la ganadería, particularmente la de leche. Nos permite de esa manera incorporar algo que hasta el día de hoy no existía. De hecho, no hay vacuna en el mundo para ningún retrovirus. Esta sería la primera vacuna para un retrovirus, que también podría ser útil el sistema que se ha utilizado para esta vacuna, para otros retrovirus humanos como el HTLV. Hoy en día los mercados no solamente nos evalúan por la calidad de la carne, por la calidad de la leche, por la calidad sanitaria, sino también por la calidad de la producción y el impacto que esta tiene sobre el medio ambiente. Si nosotros tenemos producciones ganaderas que son más eficientes, son más sostenibles y nos permitían ingresar en otros mercados que hoy no podemos.